Sonan los Dujes Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa Que algún día se marchitara Flor hermosa Y a son que le toquen baila Por rocumbia lo que caiga Ni le duelen las canillas Vibra desde el pelo a las rodillas Y es tan bello su meteo Que lo veo y no lo creo Ella sabe que todos sabemos Que es linda desde la cuna Que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Me dice que no hay secreto Con paso fino dice Con paso fino baila Con paso fino Yo solo bailo con paso fino Con paso fino Yo solo bailo con paso fino Suenan los luces Suenan los luces Estás mintiendo Estás mintiendo Estás fingiendo Estás fingiendo Que me quieres Que me amas Todo es mentira Todo es engaño Y nada más Estás mintiendo Estás fingiendo Que me quieres Que me quieres Que me amas Todo es mentira Todo es engaño Y nada más Yo sé que con el tiempo Tú la pagarás Engañadora Engañadora Yo sé que con el tiempo Tú la pagarás Engañadora Engañadora Yo sé que con el tiempo Tú la pagarás Engañadora Engañadora Yo sé que con el tiempo Tú la pagarás Engañadora Engañadora Estoy solo y triste meditando en un rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tú fuiste a manchar La fidelidad que me juraste en el altar Porque sin tus besos siento que yo moriré Porque si no vienes como un niño lloraré Quizá por quererte yo del mundo me alejé Y con tus palabras mis ensueños yo porqué Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras